En esta secuencia de imágenes mostramos una parcela situada en Rivera del Duero y afectada por Ranizo el día 23 de julio de 2011. Se realizó el tratamiento dos días después con dos fitofortificantes, uno de ellos con acción fungicida y acción bactericida, y otro compuesto por un pack de enzimas vegetales que tiene dos mecanismos de acción o de funcionamiento. Por un lado la inducción de la activación del crecimiento y por otro la formación del tejido vascular. Estas imágenes que vemos en este vídeo corresponden a 12 días después del daño, es decir, 10 días después de ser tratadas el 2 de agosto de 2011, en la cual podemos observar como los pámpanos continúan verdes, no están enverados, y ya se puede observar los inicios de la cicatrización de las heridas provocadas por la aplicación de estos fitofortificantes. En las zonas en las que el daño fue leve, la cicatrización ya es completa, cubriendo el conjunto del área o del golpe provocado por el granizo. Mientras que en las zonas que por estar más expuestas al granizo, este fue mucho más intenso, dichas heridas continúan cicatrizándose. También podemos observar la respuesta que presentan los racimos. Por un lado, observamos como también en pedúnculos y en el raquis la curación de esas heridas es notable, mientras que en los granos se puede observar un hecho diferencial. Por un lado, en aquellas vallas muy afectadas, sin posibilidades de retener pulpa, se observa como estos granos sufren una desecación completa, inclusive con la caída de los mismos quedando expuesto tan solo el pincel del grano o de la valla. En cambio, en aquellas vallas menos afectadas, porque el daño fue más leve del granizo, el grano se va cicatrizando, aún no está completamente curado en estas fechas, pero ya está consiguiendo la limitación en la supuración o impidiendo el supurado y así evitando ataques posteriores de oportunistas, como pueden ser la botritis o el ataque por plagas como los insectos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.